Bueno, lo que nos pasó es que el domingo a eso de las 2 de la tarde yo vengo al kiosco, antes de que abramos normalmente, paso a buscar unas cosas y me encuentro con la segunda mesa que tenemos ahí en la vereda, con todas las maderas salidas y tiradas. Nosotros suponemos que fue entre las 3 y media de la mañana que nosotros cerramos el kiosco y la hora que amaneció, no creo que haya sido mucho más que eso, le cortaron la parte que sostiene, la verdad es que no sé cómo se llama, la parte de abajo que sostiene las maderas, que está soldada, que es un hierro, así que por cómo está roto seguramente saltaron arriba. La verdad es que nos dio mucha bronca, mucha impotencia, nosotros laburamos en el kiosco 16 horas al día, es como yo lo puse en las redes sociales. En esa mesa se sientan los chicos que salen de educación física y paran a tomarse una coca, los que terminan de trabajar y pasan a tomarse una cerveza, los que vienen a pago fácil y se cansan de caminar o de esperar en la cola y se sientan ahí, y es el laburo de uno y es lo que con muchísimo esfuerzo son las comodidades que les podemos dar a los clientes. Sinceramente no busqué cámaras, no nos interesa saber quién fue, es la actitud, pero es así, no nos interesa saber quién fue, pero que cada uno se haga responsable de las cosas que hace. La mesa ya está arreglada, gracias a Dios mi papá tiene una soldadora y lo pudo hacer él, pero es eso, venir todos los días y ver con qué nos encontramos, qué rompen, qué destrozan, qué desprecio te hacen. Muchísimos fines de semana hemos venido y tenemos la vereda vomitada, la vereda orinada, vos me decís que estamos en un lugar donde no pasa gente, donde no está la vista, estamos en pleno centro, y es el desprecio por lo ajeno, es vivir pensando a ver con qué nos vamos a encontrar. Son desprecios, son maldades, que a lo mejor para ellos fue súper gracioso hacerlo, pero a nosotros nos opacó un día. No tengo que nos arruinó un día, pero no fue normal. Así que bueno, eso, no queremos saber quién fue, pero queremos que empiecen a cuidar las cosas que es de todos.